Cual prisionera perpetua Te encontré a dar fracaso Y creyendo en tus promesas de amor Yo me refugie en mis brazos Recuerdo que al encontrarte Llorabas desesperada El dolor y la amargura, mujer De tu vida fracasada Y hoy que tienes otra vida Ya te sientes liberada Termino la pesadilla, mujer De tu vida fracasada No cumples con tus promesas de amor Ya que yo no queda nada Y olvidarte al cancelero, mujer Me preparo tu escapada Malmón de huevo, rencor Pues fui muy feliz contigo Solo, solo me queda el dolor y a mi amor Que no lo fuiste contigo Y si acaso he sido en ti Un trampolín de piscina Espero haberte servido, mujer Y que sea feliz tu vida El trampolín de piscina Es peligro haberte servido, mujer El trampolín de piscina El trampolín de piscina El trampolín de piscina El trampolín de piscina De tu amor, mujer Me acuerdo Me acuerdo Cuando estabas de rodillas Te sentía fracasada El trampolín de tu amor, mujer Y que mala pata Que mala pata Que mala pata Que mala pata eres tú Yeah Música 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 Música